Hoy quisiera resaltar varios puntos. Uno muy importante y que es una muy buena noticia. Es que este fin de semana comenzamos la infusión de la primer paciente con esta terapia de plasma convalesciente. Es una mujer de 37 años que había comenzado a tener problemas de todo tipo, incluyendo problemas respiratorios en Liberia. Ella, bueno, ella es vecina de La Cruz y fue internada en el Hospital de Liberia el jueves pasado. El viernes fue trasladada a Seaco y el sábado se le hizo la primera infusión de plasma convalesciente y ayer domingo se le hizo la segunda infusión. El protocolo que se ha aprobado en la institución es de dos infusiones de plasma, que recordemos que es plasma de la sangre de pacientes recuperados. Y la lógica de esto es realmente eficaz. Esa recuperación la ha hecho su propio cuerpo generando anticuerpos que eliminan el virus del organismo. Entonces, esos anticuerpos permanecen en el plasma de la sangre. Entonces, tomamos plasma de un paciente ya recuperado, que ha sido dada de alta, y se le hace una infusión a un paciente nuevo que está activo con el virus para tratar de neutralizar la propagación del virus en el cuerpo de ese nuevo paciente. La paciente muestra una evolución positiva, pero en este momento es muy temprano de anunciar cualquier resultado, pero lo que sí podemos anunciar es que ya empezamos con el tratamiento de plasma convalesciente en la caja costarricense de seguro social. Son pocos los países en el mundo que tienen esta capacidad y afortunadamente vivimos en uno de esos países. Al día de hoy tenemos 61 bolsas de plasma convalesciente que se han tomado de 25 donantes. Estos donantes llegan de forma voluntaria a donar sangre, algunos de una forma sumamente altruista. Inclusive hay un paciente que ha donado tres veces. Así que agradecemos ese espíritu solidario de nuestros donantes y hacemos un llamado a todos esos pacientes que ya tenemos más de 600 que por favor consideren donar su sangre, de la cual vamos a extraerle el plasma, para ver si ese plasma tiene eficacia en ayudarle a uno de nuestros ciudadanos a recuperarse más rápidamente por lo que ustedes ya pasaron. Es un acto de solidaridad y de amor al prójimo. Y esta es una de tres estrategias que estamos implementando como país para tratar de desarrollar un tratamiento eficaz en nuestro territorio. Estos son desarrollos propios de nuestro país. Uno es este, de plasma convalesciente. El segundo es tomar ese mismo plasma, pero de una mucho mayor cantidad de pacientes, purificar los anticuerpos de ese plasma y estandarizar su potencia para luego hacerle inyecciones de esos anticuerpos purificados a nuevos pacientes. Y la tercera es la opción con el desarrollo de esos anticuerpos en caballos, donde se puede generar unos caballos hiperinmunizados que tengan una, tal vez, aún mayor potencia neutralizadora del virus. Todavía es temprano para decir si cualquiera de estas tres opciones vayan a funcionar, pero no hay razón para descartarlas y decir a priori que estas opciones no van a funcionar. y están las tres siendo desarrolladas en Costa Rica. Y si alguna de estas terapias funciona de manera eficaz, no solo ayudamos a resolver una situación sanitaria del país, teniendo una opción clínica eficaz, sino comenzamos a trazar una ruta de una mayor normalidad en la economía. ¡Gracias!